Música Esto está perguisima, güey Podría hacer esto diario, güey Venir, grabar drone Sacar la carcasa Meterme, tomar fotitos de olas La neta sí me da un poquito de miedo, güey Me da miedo el que El entrar y no salir, güey Pero siento que con las aletas ya Está perro y fácil Estar ahí dentro Siento, no lo he probado Pero es riquísimo, güey Sí Todo cabre, sabiendo acomodar Agarra casco Agarra casco A ver, sacarla Sí 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 traje ahí la mano, el billete ¿el qué? ¿el billete? el billete dinero también anda estapada quedamos perfectos no 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 cuéntales por qué eres un pendejo nos quedimos de la moto ¿por qué? porque quise subir una empinada de terracería culera estás culerísima la calle pero dile qué moto traíamos o la moto wey esto va a subirse hasta que regresemos a torrear wey es que la moto tiene como un porta vasos no sé si sea para eso pero parece un porta vasos y cabe muy bien la gopro cuando voy ya manejando wey digo la pinche gopro cabe aquí y la echo entonces llegamos nos estacionamos nos vamos al mar y luego ya estoy casi por meterme al marito no mames la gopro ahí voy tres a la moto ay wey ayer llegamos aquí al hotel y como después de una hora no mames la gopro te mamá pero pues aquí está mi razana y salvo la guepi a ver cuéntanos un día lunes soy culo ah wey pues es que no hablame sobre tu miedo ansiedad es que no es miedo es esta parte bueno pues esta parte tuya de querer sobrevivir no lo hagas porque te vas a mandar la verdad pero al final de cuentas pues soy nadador he nadado un chingo en toda mi vida sigo nadando no estoy en una pequeña condición física pero no mames wey la ola llega, truena y por mas que te sumerges y patalees te quedas en el mismo lugar con las aletas pero no wey sientes que no avances y luego la carcasa esta pesada wey nah wey vas haciendo un esfuerzo cabrón yo la cagué porque me metí donde esta como que el oleaje mas alto mas fuerte debí haberme metido por las piedras donde ya el oleaje esta reducido y por las piedras ya me voy así como que metiendo y haciendo hacia donde se puede tomar fotos o de los surfistas o de las olas pero asi wey si te da un pinche miedo impresionante que estas asi ves la pinche a la que viene y dices nooo pero el miedo lo único que va a hacer es paralizarte siento yo es como si ya sabes instinto a mover las patitas mover las patitas sumergirte agarrar aire y pues y dejar que las olas te avienten a la arena el miedo sabes que wey nada si para regresar pues ya te vas con la ola yo me digo con la ola obviamente no te vas tanto porque luego si te vas un chingo te regresa y en lo que te regresa puedes caer en donde en donde trena la otra diles por que a donde fuimos a almorzar el mesero obviamente se ve que es mexicano pero no se ve que sea nativo osea nacido aquí entonces el vato nos dice de que pues me vio la cámara y me dice a ver si ves al tiburon ballena que hay un tiburon ballena que ronda por ahí yo creo que en esta época no o no te creas igual y en esta época si no si pues total y luego ya de rato me dice también cuando llueve las lagunas conectan con el mar y ahí donde conectan aprovechan los cocodrilos para pasar de las lagunas al mar entonces a veces se ven cocodrilos también por ahí yo así de osea mamon wey osea no que no le creyera wey pero pa que chingas me dice si soy culo entonces esa por un lado esa por el siguiente lado esta de que dice que les dan de comer perros como hay un chingo de perros las personas les dan de comer perros a los cocodrilos y los cocodrilos es un manjar para ellos digo no se no me consta no lo he visto lo que la gente cuenta lo que la gente cuenta wey que les dan de comer perros a los cocodrilos en la obviamente en cicatela y eso no en las bahías aledañas donde las lagunas conectan así no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te encontrarás el perrito? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué vas a hacer? Gracias por ver el video. ¿Cómo te sientes con este video? Estoy cansado, güey. Ahora sí ya estoy cansado. Sobre todo mentalmente. Porque fue también, fue como, güey, mal clima. Agua picada. Pues no te puedes meter a, ni siquiera hacer pinche freediving, güey, allá en carrizalillos, güey. Porque, ¿cómo, güey? Pues está picada el agua, güey. Y ahorita se está lloviznando. El agua no está en las mejores condiciones, tampoco como parado. O sea, lo único que pudiera hacer es fotos de surf, pero pendejo. Yo olvido las aletas en el cuarto. Ahorita lo único que me queda es volar el drone. Traigo un chingo de tomas de drone, güey. Voy a hacer un clip así de siete, ocho minutos de puras tomas de drone. ¿Para que salga algo? Pues para que salga algo, güey. A ver, pues no. Igual y no jale, güey. Pero ya quiero monetizar en YouTube, cabrón. Para, 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 para motivarme más, güey. Porque así, así nomás por hacer videos estúpidos. Pues, ¿cómo que no? Mira, güey. Mira, güey. No mames. ¿Vas a dejar preguntar? ¿Nos bajaron en Puerto Angelito? Nos bajaron en Puerto Angelito y ya el chofer nos dice de que cuando acabe el tour, aquí me esperan. Aquí voy a estar, este, Simón. Y ya se fue. Nos bajamos, subimos a la lancha, nos subimos al tour, regresamos, se acabó el tour, nos bajamos. Y llegamos ahí al, pues, al estacionamiento donde supuestamente nos iba a estar esperando el chofer. Y estas morras, pues, por pinches desesperadas, se subieron, güey. O sea, literal, subieron una rampa, güey. Bastante larga. Yo creo que van a haber sido que unos 500, 800 metros. Ya se la subieron, pero ahí estaba una van diferente, pero con el mismo logo de la empresa turística. Nosotros nos esperamos. Dijimos, no, no, vamos a esperarnos aquí. Ahorita llega. Y si no, pues, ahí está otra. Y en eso ya llegó otro, llegó el chofer a la van. Y luego otra pareja le pregunta de que ustedes, es que nosotros nos vinimos en esta agencia, pero no está el chofer. Ya, me empecé a preguntar los nombres, nos subimos nosotros. Y luego yo le dije al chofer, cinco personas ya se fueron por la rampa, ya subieron. Somos Simón. Entonces son todos, somos todos. Vámonos, pues, ya vamos subiendo. Y al final de la rampa estaban las chavas. Y ya les dice, nosotros les dijimos, son ellas, son ellas. Pero las chavas, es que vamos para Carrizalillo, nos van, nos lleva. Y el chofer, está aquí a la vuelta, Carrizalillo, se pueden ir caminando. Y las chavas así como, pues entonces no nos va a llevar, ¿verdad? Aquí está la vuelta, nada más, te vas derecho. Caminas y a la izquierda, terminando la cuadra, a la izquierda. No, Simón, nos fuimos, le valió reverendo, verga, subirlas o no. Ya, la madriaste antes de... Se fue, nos fuimos, nos dejó un hotel. Y ya nos quedamos a descansar en el cuarto. Y más tarde nos bajamos a la alberca y llegaron ellas. Y también se quedaron en la alberca y les preguntaron, ¿qué onda? ¿Cuánto hicieron a Carrizalillo? 15 minutos. Más las escaleras. Más las escaleras. Le valió, güey, le valió. O sea, pues es que tenía que rodear, güey, la neta. Tenía que rodear el chofer. Nomás pudiera irlas a acercar más. Entonces, hubiera hecho lo mismo. Oye, tú no has sentido, no grabes. Oye, tú no has sentido, no grabes. Oye, tú no has sentido, no grabes.